¡Ello! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Se sabe que es la casa, pero una vez más, quedándole todo el corte, todo el color, todo el flow, hermano En las videos, reacciones, una vez más, aquí por el canal, yeah ¿Qué pasa, hermano? Hermano, como siempre, empezar agradeciendo los comentarios, los likes, los suscriptores, hermano Ya somos un poquito más, así que eso, agradecido, hermano, como siempre ¡Nabu! Suscríbanse al canal, hermano, los que no están suscritos, suscríbanse aquí abajo, hermano Cesa Music ahí, suscríbanse al canal, activen la campanita, hermano Para que seamos muchos más y las reacciones lleguen a todos lados, hermano, y denle su color Y eso, y síganme en Instagram, hermano, igual como Cesa Music Bueno, todos los links, hermano, están debajo aquí en la descripción, hermano Ahí para que los vean, ya estamos Hoy día nos vamos a ir con un temita que me compartieron este temita Un día, no sé qué día fue, pero lo vamos a ir a ver El temita se llama Lucía, es de Chris PM, hermano Y Dive Flow King Me parece que a Dive Flow King yo había reaccionado a un videito que tenía el brother Así que vamos a ir a ver qué nos traen Econ Medallon en la producción, hermano Y Franu 404 O 404 Bueno, da lo mismo, hermano Así que eso, pues, hermano Vamos a ir a ver qué pasa con los cabros O qué nos traen Y a ver si le meten o no le meten A ver si llueve las pernas del infierno O Nos cagamos la risa y Sale bueno, hermano O el temita está bueno Vamos a ir a ver qué pasa ¡Ya! Vamos a ir a ver qué pasa con esto Si se llama Lucía, hermano Vamos a ver qué nos traen los cabros ¡Va, no! ¡Dale tu corte, perro! ¡Esa! ¡Dale tu corte, Chris! ¡Dale tu corte, Chris! ¡Se me pone Lucía! ¡Vamos pa' la disco y me piden más! ¡Con un par de amigas! ¡Mátame la uva y qué te pasa vosotros! ¡No te hice, ah! ¡Para nada pelear! ¡En lo que me siento es alejar! ¡No, no, no! ¡Este fallar! ¡Hasta abajo le voy a dar! ¡Se pone bien bonita y aromática! ¡Sexual! ¡Pusito que derruma! Como que la pista está muy fuerte, ¿o no? Como que le falta un poquito Un poquito, es mínimo Pero le falta un poquito de volumen a la voz Para que quede así como pareja Con la... Con la pista Siento yo Ah, ah, ah ¡Buenadita te pones a perrear! ¡Hasta abajo yo le voy a dar! Acá tenemos dedo Ando con el Dive Flow Cantándole reggaetón Acá tenemos dedo Ando con el Dive Flow Cantándole reggaetón Se pone Lucía Tendés de noche y te tían pita Su amiga Palpar Ipsom Bueno, haciendo video Ella pide reggaetón Se me pone Lucía Vamos pa' la disco y me piden más Con un par de amigas Mándame la uvi que te paso a buscar Se me pone Lucía Vamos pa' la disco y me piden más Con un par de amigas Tiene buen flow Para cantar el Dayflow King Le da su corte No sé, algo me pasa Con los temas del Chris El loquito no le pone mal Pero no sé Siento que Que el flow que tiene Bueno, como que no Me llama mucho la atención No sé si a varios le pasará lo mismo Pero el loquito no le pone mal Tiene buen flow En cuanto a rima Tiene buen flow Pero en voz así Es como que cantara Como encerrado No sé A lo mejor me estoy pasando Mucha película, hermano Pero yo siento eso Que es como que canta Como encerrado Así El Chris Chris PM M en la casa Eso Eso A ver De nuevo se Doble tempo ¿Qué dice ahí? De las cosas De las cosas De las cosas Vive siendo Valentina Algo así Es el corte Ando con el Chris Con los pilas que hablan Mientras yo no estoy ni ahí Siempre la he hecho nunca monkey Tú eres sapo Yo soy Ria G Y ya me puse el NX Te voy a pasar A buscar donde ti Mándame la ubi Yo sé que tú quieres de mí Baby te seduzco esta noche Y después hace como que Ni me conoces Se me pone lucía Vamos pa' la disco Y me pide mué Con un par de amigas Mándame la ubi Que te vas a buscar Se me pone lucía Vamos pa' la disco Y me pide más Con un par de amigas Mándame la ubi Que te vas a buscar Se me pone lucía Vamos pa' la disco Y me pide más ¡Segu, tu corte, perro! Con un par de amigas Mándame la ubi Que te vas a buscar Ay Chris P.M. Ese corte ¡Ah, Chris P.M! Frano Eje un medallón ¡Eso! Eso, hermano Estaba acá en el video igual Le dieron su corte Los cabros ¡Ese, hermano! Le dieron su corte Los cabros Le dieron su corte Eso es lucía, hermano Para que le vayan a dar Su apoyo al videíto Ahí, hermano Igual tiene su caleta de visita ahí Pero vayan a darle Apoyo a los brothers Suscríbanse al canal Pa' Vean los temitas que tienen Y eso, hermano Eso fue todo por hoy Ya sea, nos vamos Nos fuimos Nos largamos ¿O no? Igual que con gusto Hermano Que con gusto Ya, pero no importa, hermano Será para la próxima ¡Maldita sea! Para la próxima Se despide, hermano Se despide, hermano Tintin 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 César Music En la casa, hermano Sigan dándole su corte Ahí, suscríbanse al canal Hermano César Music En la casa César Music Ahí, suscríbanse al canal Aquí abajito, hermano Dele su color Pa' Activen la campanita para que le llegue todos los videos, todas las notificaciones hermano, cuando se sube un video cuando se comparte el video hermano y eso si quieren mandar algo en Instagram hermano, síganme en Instagram como Cesa Music igual y eso síganme, compartan los videos compartan las reacciones me pasa algo hermano siempre, no sé si yo seré demasiado bueno pero siempre me mandan videos para que yo comparta hermano y historias hermano y un montón de guay hermano y yo los comparto así como buena persona que soy los comparto hermano y cuando yo comparto algo ¡Nadie comparte las cagas hermano! ¡Nadie! ¡Nadie comparte mis videos! ¡Maldita sea! así que se acabó ¡Maldita sea! me voy a volver malo no voy a compartir compartiendo, bacán así y los tengo identificados los tengo identificados así como loco hermano a todos los cabros que me mandan los videos y se los comparto y después viene la mano de vuelta hermano que yo les mando un video y lo comparten bacán eso son varios pero a las malayas esas que me mandan videos de repente a vos malayas que me mandan videos de repente y no los comparten o no comparten los videos de ellos o no comparten mis videos no, no comparten mis videos pero yo comparto los videos de ellos para ustedes malayas están nexeados ya están nexeados desde hoy día en adelante no comparto ni una cagada así que ya saben ¡Malayas! para ustedes y para los que siempre comparten mis videos hermano siempre bacán ustedes mándenme lo que sea hermano que yo lo voy a compartir aquí para que le den su color y los conozcan hermano chao nos vemos esa music te lo dijo en la casa perro chao ¡Wua!